Juan Carlos Marino Juan Carlos Marino y por ahí termina también en la Casa Rosada, veremos, la última palabra la tiene el electorado, pero confiamos en que en el marco del frente podemos ganar las próximas elecciones. Yo digo la situación en la Argentina en general y no solamente con relación a los últimos años, con relación a este último año, yo digo siempre y a veces me critican por eso que ningún gobierno hace todo mal ni todo bien, parece lo más sensato, todos hacen algunas cosas bien y algunas cosas mal, espero que las que se hacen mal se hagan sin saber, porque eso sí que sería grave. Pero me parece que más allá de esto, lo cierto es que la principal objeción que le podríamos hacer, más allá de lo institucional que es muy serio, en el campo económico y social, es que hemos tenido un crecimiento extraordinario durante una serie de años que no tiene precedentes, porque el mundo es muy favorable, entre otras razones, porque el mundo es muy favorable para la Argentina y para los países productores de materia prima. Yo digo siempre que desde el 2003 es más difícil no crecer que crecer en la Argentina. Pero con el crecimiento solo no alcanza, hemos tenido 8 o 9 años de crecimiento consecutivo y sin embargo la educación pública no mejora en la Argentina, la salud pública no mejora en la Argentina, la seguridad no mejora en la Argentina, el trabajo negro sigue registrando los mismos niveles que existían hace 5, 6, 7 años, desde el 2007 empieza a crecer la pobreza en el país, el interior del país no se desarrolla, no hemos diversificado la economía, no ha habido una industrialización del país como debía haber existido, en fin, todas estas cosas son las que queremos hacer hacia adelante, porque el mundo va a continuar siendo muy favorable para la Argentina, pero tenemos que transformar ese crecimiento en desarrollo, en bienestar general. Con respecto a la ley de medios, ¿cuál es su opinión particular? Mire, ya a mí es un tema que me encanta mucho, la relación entre medios de comunicación, ciudadanía y democracia, porque creo que para que haya una democracia exigente necesitamos ciudadanos muy informados, y bueno, es una deuda que tiene la democracia, una buena información de los ciudadanos nos garantiza una democracia más exigente, pero no creo que haya sido este el espíritu, el ánimo que motivó el proyecto de ley que todos conocemos y que fue aprobado. En realidad, con la excusa de democratizar los medios de comunicación, sancionar una ley que genera condiciones, por lo menos genera condiciones para que el ejecutivo, este o los que vengan, puedan influir negativamente sobre los medios de comunicación. Y además, les voy a decir una cosa, muchachos, este gobierno se queja, siempre hay problemas entre los medios y los gobiernos, como con los intelectuales, pero se queja este particularmente de las dificultades que tiene en materia de medios de comunicación. Ningún gobierno en la Argentina, ninguno, ninguno, desde el 83 a la fecha tuvo tantos medios de comunicación, y no los critico, oficialistas, claramente oficialistas como este, ninguno. En televisión, entre público y privado, ya saben ustedes, no voy a mencionar, ninguno. En radio, la cantidad de radio que son oficialistas, la cantidad de programas que son oficialistas, la cantidad de revistas que coinciden con el gobierno, la cantidad de gráficos diarios, algunos gratis, que coinciden con el gobierno, para no hablar sino de la capital federal. En algunos lugares del interior también, uno advierte cuando los recorre, que muchísimos medios están en sintonía con el gobierno nacional. Yo no los critico, pero en realidad que no se victimicen, porque yo no recuerdo ningún gobierno que haya tenido tantos medios a su favor. Bueno, ya me hicieron el otro día un lío y Juan Carlos me ha pedido que en lugar de ayudarlo, lo complique, él ha dicho que decida la asamblea y me parece a mí... Muy bien, yo tengo una relación personal y de amistad con Juan Carlos, y incluso me preguntaban si era el referente del espacio, Juan Carlos, un referente del radicalismo nacional con un prestigio más allá de la provincia. Y fue uno de los actores, mire, importantes en la 125, porque claro, se conoce el nombre de quien desempató, se conoce la participación que tuvo quien desempató. Es lógico, es lógico, porque era la situación esa más dramática, el desempate, pero parecía imposible empatar, porque para desempatar había que empatar, y parecía imposible que empatáramos, porque tenían mayoría absoluta en el Senado. Y a raíz del trabajo que hicieron nuestros senadores, y entre otros, con una participación muy importante de Juan Carlos, logramos ese empate. Y gracias a Dios con eso, no solamente resolvimos un problema que tenía que ver con la economía, resolvimos problemas que tenían que ver con la paz social, estaba muy preocupada la sociedad. Todo el mundo tenía un hermano, un tío, un primo en las rutas, la novia, el novio, y no sabíamos qué podía haber ocurrido si el Senado, en lugar de resolver cómo resolvió, hubiera aprobado la 125. Yo no sé qué hubiera pasado. Bueno, a mí me parece interesante, yo creo que es oportunidad de que los ciudadanos y los habitantes de La Pampa piensen, consideren la posibilidad de una alternativa, y como decimos siempre, no para hacer todo lo contrario, para hacer las cosas que se han hecho bien, dejar de hacer las que se pueden hacer mal, y hacer muchísimas que no se hicieron. Al principio hablé de que en la provincia, en el país en realidad ha pasado esto, no ha habido un pensamiento estratégico, no ha habido una planificación que considere el pequeño, el mediano y el largo plazo, no ha habido un desarrollo industrial de la provincia. Esto es lo que me parece el radicalismo viene proponiendo desde hace algún tiempo, y me parece que la sociedad debería tratar de acompañar a los candidatos del partido, del frente en el que trabajemos, desde el partido, para, bueno, seguir trabajando por La Pampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!